Hola, soy Beatriz Arcaine, gestora cultural, estamos en La Casa Tomada y este día vamos a conmemorar el 29 aniversario de la muerte de uno de los grandes artistas latinoamericanos, el escritor argentino Julio Cortázar. Murió un día como hoy hace 29 años y nos hemos juntado muchos artistas de diferentes disciplinas para traer su espíritu a esta casa que lleva el nombre de uno de sus cuentos, La Casa Tomada, una gran obra que te vas a poder llevar ahora en una bonita publicación. Además hemos escogido cuatro de los principales elementos de la obra de Cortázar que son su amor por el jazz, los gatos, los cronopios y la rayuela. Para entrar a la casa vas a saltar la peregrina o la rayuela, vas a encontrarte con una muestra de diferentes ediciones de sus libros, vas a encontrar a dos pintores, a Oscar Soles y a Carmen Elena Trigueros pintando en directo temas inspirados en Cortázar, una sala donde vas a poder dibujar tu propio gato y unos puntos de audio donde vas a poder escuchar entrevistas hechas a Julio Cortázar o música que se ha grabado inspirada en él y también a escribir tus propias hojas de un árbol de deseos para Cortázar. Y como intervenciones artísticas vamos a tener un performance de Alexia Miranda que es una sorpresa como todo lo que ella hace y una acción de Divina Ángel junto con un grupo de jóvenes que trabajan en contacto y organización basado en uno de los cuentos de Cortázar que son instrucciones para subir a una escalera. Y para completar La Maga, un café bar que ha promovido el Cinde, que tiene el Cinde, se va a tomar el café de la casa tomada, nos van a atender con boquitas, vino, cerveza, mientras que el grupo Yoroto Jazz toca música de Charlie Parker que fue uno de los grandes amores de Cortázar y escuchamos la lectura de algunos de sus fragmentos. Así es que nadie puede perderse este hermoso día de conmemoración y poder aportar también tus textos, tus fotos o un personaje poder venir y ser La Maga esta noche.